Estos palomos hablando mierda, me quilla su porquería, el banco que robaste, el de una cafetería Légale a la melodía, blackie con la sinfonía, instrumental con guitarra, rompete con batería Jesucristo ave maría, los mineros en avería, por palomos como ustedes se arman la carnicería Yo no sé que yo sería, si no fuera rapero, por el rap tengo dinero, también tengo pila de cuero De vera, full de la cartera y la nevera, muchos dicen, diga jefe, con su demás carcelera Biberón con tu intetera, muchas labias callejeras, yo doy para como un gato, dentro de una ratonera Estimesta de primera, siempre gorra nueva era, hierba y rompate en loquera, casa de zinc con gotera Mi experiencia lo vinera, se mejor me lo permite, compite, pero por favor nunca me invito Pa' que luego no vomite, cuando tu mente se irrite, porque el flow con que rapeo, los cerebro lo derrite Jefe con tu cédula, que vine a endrogar tu célula, yo sé que te quilla ver tu novia con mi celular De ningún lugar, rapeando soy un psicópata, por la altura de mi nota, mi tabaco son acróbata especial Talento natural, no artificial, y me paseo por los minas en una nave pasada Yo en dodico, voy a poner un zoológico, pásenme rico, pues vivo de la cotorra, también vivo del perico De Santo Domingo conectado con Puerto Rico, con el siruano y Blacky, el papá de Nico Con Blacky, el papá de Nico, tú lo aves, tú lo aves, tú lo aves, el abusador Aquí hay alma y valor, aquí no hay gente manina, globo por pila, globo por pila Cirujano y la vi, real esquina, globo por pila, globo por pila Dios record, nunca duermes, siempre estamos en pila, globo por pila, globo por pila Acámos de pa' cabo y celebramos con tequila, globo por pila, globo por pila Cuando te cañones en el party, te des par de galletas, después que no me digan que te va a la fiesta Tú estás oscuro con nosotros, habla con el poeta que agarró la mini-usi, la glo y la aprieto veneta ¿Y por qué lloras pollito si no hay gallina con teta? Cirujano con el lápiz, no es pa' darte la receta Porque aquí hacemos rap, no hacemos porquería